Ready Player One, película que se estrena el 30 de marzo de 2018, es el último trabajo del director, sensacional director, el maestro, el mago Steven Spielberg, una película en la que cuenta con Mark Rylance, una película de ciencia ficción, tenemos a Ben Mendelsohn, tenemos a Olivia Cooke, TJ Miller, Ty Sheridan y me han dicho que el tráiler es espectacular, yo me espero siempre lo mejor del maestro Steven Spielberg, así que vamos a verlo sin mayor dilación, adelante. There's nowhere left to go, nowhere, except the oasis, it's the only place that feels like I mean anything, a world where the limits of reality are your own imagination. I mean anything, I mean anything, y el otro era el gigante de hierro. I mean fantastic. Tiene un rato de tron, ¿no? Coño, la moto de Akira, es el futuro, de L'Oreal. Bueno, 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 te meten un montón de cosas de otras películas, se habrán gastado una pasta en adquirir los derechos para meter al coche fantástico, al coche de regreso al futuro, el de L'Oreal, tiene esa estética de Steven Spellberg, yo creo que trabajará Kaminsky con él en esta película, tiene ese toque como Minority Report, es una película que me recuerda también a Tron, ese mundo en el que se sumerge el protagonista, mucha infografía, pero el guión o la historia, ese rollo como Romper Ralph, mezclar cosas de muchas películas, en el caso de Romper Ralph era del mundo de los videojuegos, me parece algo súper novedoso y encima tenemos ahí al mismísimo Freddy Krueger, bueno, pues puede parar o puede contener esta película, un montón de sorpresas, buenos planos, como gira la cámara, ese rollo Matrix Reloaded, esa persecución con la moto como pasa por debajo, me gusta lo que veo y Steven Spellberg ya sabemos que Steven es un grande, es un grande, así que muy buen tráiler, muy buen tráiler, deseando que llegue ya el 30 de marzo de 2018 para que Steven Spellberg se sumerja o no sumerja en ese mundo, en esta película ciencia ficción maravillosa, cuando Steven Spellberg se pone manos a la obra con este tipo de, con este género, nos trae películas sensacionales, así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos, a ver si puedo comentar el de Thor Ragnarok, cuando se aque tiempo, un abrazo.